En los primeros trimestres, recordando el campanadolite, y ya que Agustín parece que ha preparado, le cedo la participación de la Fundación de los Extranjeros como coorganizadores, con la congregación de los santos mártires, pues es lo que hace que yo esté aquí, no es otra cosa. A mí realmente poco me toca, nada más que esta saludación y agradecimiento. Y le cedo a mi compañero Pedro Terefría el micro para que haga la presentación de la conferenciante. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia, señor Presidente de la Sociedad de la Unión Europea del País. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde y muchas gracias a todos ustedes. Me corresponde a mí presentar a la ponente, a la conferenciante. Si tuviese que leer todo su currículum, pues podríamos retirarnos no una hora, sino dos o tres. Así que me voy a intentar hacer un breve resumen de su currículum para que muchos de ustedes lo conocen. María María delgado es catedrática de Historia en la Universidad de Madrid. Nació en Silesia, de origen alemán, la familia es toda la Universidad de Madrid. Allá por 1900... Y sí, llegó a España con muy pocos meses de vida. Se hacen con Madrid con su familia, su familia ya ha estado ya viviendo en Madrid. Y se hacen con Madrid y allí vivió hasta 1969. En ese tiempo, llegó el tiempo a estudiar el bachillerato, el colegio alemán, el bachillerato en el Instituto de Atriz Galindo. Y en la universidad, pues, cambió su vocación inicial de estudiar filología germánica, que creía que iba a ser más fácil por su conocimiento alemán, donde descubrió la historia. Y aquí la van a tener eso. Después de terminar la carrera en 1961 o en 1968, en 1968 que viene la carrera, obtiene el premio extraordinario por la licenciatura, que la hace sobre una cosa más interesada de los indios del Caribe. Y llega aquí a Málaga en 1969, como digo, atraída por su propia traducción es por los árboles en flor, que decía aquel locutor de deportes, un tal Jesús García, Málaga en los árboles con los árboles en flor, la rosalera en los árboles en flor, pues, eso fue lo que le hizo venir a Málaga, según dice, en aquella época le lleguen también a Málaga, pero no por razón de los árboles en flor, sino por razón de que mi padre se vino a trabajar aquí y a restaurar a Málaga en flor. A muy poco tiempo después de llegar aquí, ingresó de la Universidad de Málaga, primero como profesora que dan aquí. Era una especie de TNN, pero que ingresó como profesora, llegó a ser profesora titular, en ese tiempo hace su clase internacional sobre la muerte en Málaga, los testamentos en Málaga, ya se construida como docente de gran calidad, crea un grupo de investigaciones, el grupo de investigaciones de la Universidad de Madrid, en los años 90, y desde entonces ha impartido docencia hasta que hace escasamente 10 años por razón de darse el tubo de jubilar. En ese tiempo, el periodo llegó a ser catedrática, obtuvo premio extraordinario por su tesis doctoral, que la encendió aquí en Málaga, y se dedicó desde entonces, desde muchísimo antes de CENTERS, desde el mundo de Málaga, se dedicó a la investigación, conmigo a la docencia y a la comunicación, a lo que hoy llamamos transferencia de conocimiento. Esa transferencia de conocimiento tiene cerca de 300 trabajos, entre ponencias, publicaciones, artículos, capítulos de libro, libros, etcétera, etcétera, que no voy a tener ahora en describirlo, porque nosotros comenzaríamos. Si quiero destacar que en este último año, que lleva, como digo, 10 años de jubilar, pues este último año ha participado ya en un seminario del Instituto de Historia y Cultura Naval en torno a la flota de Indias, ha participado también en San Duca en otro seminario, en otro congreso en torno a la Católica, le han pedido ya colaboraciones distintas para los seminarios sobre la Sociedad Popular, y hay que recordar en nuestro término que la labor investigadora y historiadora de María Antonio Delgado, del programa de María Antonio Delgado, es una labor de antes respecto. Trabaja la Sociedad Popular, trabaja la mujer, papel de la mujer en España, trabaja historia militar, trabaja historia de Málaga, historia local, historia de España, es decir, que es una investigadora que no se centra en un solo elemento, sino que sus métodos la llevan a trabajar en muy distintos ámbitos y en muy distintos niveles, y fruto de esa inquietud, especialmente, esta conferencia. Ella, que es la historia moderna, pues la hemos y la he embarcado en una conferencia de historia contemporánea. Esta conferencia que nos va a dar y que espero que nos aporte nuevas perspectivas y nuevos conocimientos sobre un personaje tan conocido por otra parte, pero también desconocido como el comandante en julio de 2020. Si no me ha dejado la palabra a la mujer para la marcado, ¡ah! Se me olvidaba el nombre de mujeres. Muchas gracias. General Aguari, presidente de la Sociedad Económica de Amigos del País, miembros de la Academia de San Telmo, congregantes de Don Martí, de Estudios y de Paula, también representantes de la lectura de obliga y, por tanto, del burgo, en fin, señores y señoras, amigos todos. Es que, como ha dicho mi presentador, al que agradezco mucho sus palabras, como verán, pues como él dice en mi marido y conoce bien mis pasos, a muchos de los presentes les llamará la atención que yo dedique hoy aquí mi conferencia a un personaje, a un militar de la época contemporánea cuando mi campo de investigación habitual se retrotrae a épocas de la Edad Moderna. De ahí, mi atrevimiento hoy y mi presencia aquí, en este estrado, que de alguna forma tiene una explicación sentimental y es precisamente mi admiración por el personaje que ha dado nombre al campamento que centra este ciclo de conferencias por la conmemoración de los cien años de historia de 1924 a 2024. Y es que cuantas veces paseaba por el parque que paraba ante su movimiento que recordaba a los seres de Iberi. Incluso, en un momento, tuve el privilegio de recitar ante los protagonistas en aquella época, en aquel momento de la promoción, de la 31 promoción de la Academia Inyectal de Taragota el homenaje a los caídos y me emocionó mucho y se lo voy a recitar a ustedes. Lo demandó el honor y obedecieron. Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa reubicaron. Con su esfuerzo la patria redimieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino. Querer a España su pasión eterna. Servirle a los ejércitos su vocación y sido. No quisieron servir a otra bandera. No quisieron andar otro camino. No supieron morir de otra manera. Y es que llevo muchos años familiarizándome con la historia personal de cada uno de estos héroes que han pasado a la historia por su valor, por su patriotismo y, como no, también por su obediencia. Y por ese motivo agradezco muy sinceramente a los organizadores de este ciclo, a Juan Díaz-Díaz y a Pedro Luis Pérez Rías por permitirme estar hoy aquí ante ustedes para recordar la gesta de este granero del malagueño a Julio Benítez Benítez, cuyo nombre se concedió por la real orden del 2 de abril de 1925 al nuevo campamento para media brigada de reserva de África que se estaba construyendo en Málaga y sobre cuya gestión del ayuntamiento, precisamente para la accesión de los terrenos de la finca Viña Velarde, nos informó ampliamente la anterior conferencia a cargo de Pedro Luis Pérez Rías. Yo, hoy, aquí, voy a centrarme sobre la semblanza del héroe de Igevíde, pero sobre todo sobre su carrera militar y personal y basándome sobre todo en su hoja de servicios depositada en el Archivo General Militar de Segovia. Y es que si preguntamos hoy, esta mañana o esta tarde, algunos malagueños ¿dónde se encuentran monumentos a los cargos de Igevíde? Y posiblemente ignoren su ubicación en el parque. Fui cerca del edificio de la Urbana del actual Museo de Málaga y, sin embargo, en la década de los veinte del pasado siglo, el nombre de Juan Velítez y su gesta resonaban por todos los confines de la península con admiración y orgullo de ser español. De ahí que autores como Antonio García Pérez lo haya incluido en su antología Tríptico de Gloria de 1928 o Luis Casado Escudero en 1923, el único superviviente de que vive que nos habla precisamente relato auténtico por el único oficial superviviente o Manuel Lelineche ya en épocas más cercanas o quizá el último de Rafael Martínez y Mancas de 2010 Doce balas de cañón un título impactante. La participación de Julio Benítez y Benítez ilustre hijo de Julio en uno de los sucesos más destacados de la campaña de África como fue la defensa de la posición de Igueride en julio de 1921 es relativamente conocida por los malagueños y estudiosos de la campaña de Marruecos pero su muerte en aquella acción y la concesión posterior de la más alta condecoración militar española en tiempos de guerra como es la Cruz laudeada de San Fernando según la Real Orden de 3 de enero de 1925 dieron ocasión para que sin futura pasasen a formar parte de la élite simbólica militar pero centrémonos en nuestro personaje de que trataré aspectos menos conocidos como son los aspectos familiares su formación su carrera militar su actuación en el que vive Julio Benítez nace el 17 de agosto de 1878 en el Burgo hijo de Juan Benítez Montero capitán de impretería en situación de reemplazo en el regimiento de Reserva de Ronda y graduado de comandante y natural de Junquera y su madre Julia Benítez y un disco natural de la viña y como indica la placa del ayuntamiento del Burgo colocó en la casa donde nació Julio Benítez nos dice heroico comandante del regimiento de Celiñola muerto gloriosamente en la defensa de la posición de Igueriven de los campos de África 21 de julio de 1921 al jefe que aconsejaba la rendición le contestó con el siguiente telegrama que resume toda la grandeza del espíritu del militar legendario los de Igueriven mueren pero no se rinden tengo doce disparos de cañón cuéntenos y cuando oigan el último hagan fuego sobre la posición pues estaremos revueltos con los moros su infancia su padre Juan Mériter Moreno como ya les comentaba fue militar y de ahí que en sus comentarios pues de alguna forma influyera para que su hijo también fuera militar él estuvo él estuvo como podemos ver en las hojas también publicación su nombre señalado con una flecha roja con esos nombramientos como indicaba antes el graduado del comandante en situación de reemplazo y nos vamos a referir ya a su hijo la infancia de Julio transcurre como la de cualquier niño del bulbo acudiendo a la escuela a aprender las primeras letras y cuentas jugando con los niños a la pídora al balón al rescate pero ya en el año 1888 tiene que examinarse el ingreso una prueba bastante dura en la que tiene que aprobar un examen teórico y otro práctico una escritura dictada gramática cuatro reglas y la de un médico en ese año aprueba su examen de ingreso ya digo en que supera las pruebas y en un momento de descanso mientras su padre desrelataba sus actuaciones y misiones militares asciende a comandante en 1889 por lo que el joven Julio decide inclinarse por seguir la carrera militar pero antes tiene que aprobar el archidrato y de ahí que en ese momento pues las pruebas de archidrato eran muy duras tenía que aprender según el el plan de enseñanza vigente latín y castellano con ejercicio práctico retórica y poética francés ingreso alemán psicología lógica y filosofía moral geografía general en particular de España historia de España historia universal aritmética y álgebra geometría y trigonometría física y química historia natural con principios de fisiología e higiene esto como básico además de ello pues tenían otros estudios de dibujo lineal mecánica industrial y un lado etc y hoy nos quejamos de los planes de estudios de nuestros jóvenes a los 16 años ingresa en la academia de infantería en Toledo acudiendo a la convocatoria publicada en el diario oficial que hayan ustedes aquí del 27 de febrero de 1894 en el que se convocaban 350 plazas de infantería repartidas 287 entre la península a Cuba de adjudicada 28 a las Filipinas 21 y a Puerto Rico 14 pero también se publicaban las fases para el concurso de ingreso y de ello pues hace eco también la prensa de ese año de aquellos aspirantes que han superado las pruebas de ingreso en la academia como aún estoy señalando en el caso de Julio que va con el paisano no como el hijo del gritar de ahí que en la en la prensa apareciera por ejemplo en la revista época del 27 de julio de 1894 en los exámenes celebrados los días 20 21 y 22 en la academia de infantería han sido aprobados los señores siguientes Julián Calverte Hernández era el primero hasta siguiendo don Julio Benítez Benítez don Julio Torres y García etc hasta agosto hasta agosto no le nombran oficialmente alumno por el real por la real orden de 14 de agosto publicada en el diario oficial del ministerio de guerra en el que se hace constar que la reina regente se ha servido nombrar alumnos a los 346 aspirantes aprobados en todas las asignaturas que constituyen el programa de los cuales 287 primeros ocuparán las plazas asignadas a la península como habíamos visto en las convocatorias anteriores pero los 29 siguientes los que han quedado sin cumplir en los distritos de Ultramar también son admitidos y finalmente se admiten aquellos que han aprobado aunque no tuvieran plaza y entre ellos estaba Julio Benítez debido precisamente a que atendiendo al corto número en relación con el de las plazas de concurso ¿por qué? pues eso tiene ya un motivo muy significativo porque entre los 20 últimos que estaba Julio Benítez y Benítez ingresando desde la clase de paisanos pues hacían falta oficiales para cubrir los puestos en las provincias de Ultramar y de ahí que también se aprobaran a esos 30 que fueran admitidos por haber aprobado y entre ellos curiosamente citad que unos puestos por detrás de José Millán Terreros también de paisano el futuro general ya nos trae fundador de la legión el 2 de septiembre ahí tenemos también toda la vista de los aprobados el 2 de septiembre presta juramento de fidelidad a la bandera y para remediar la falta de subalternos que producen la escala de infantería el envío de refuerzos a la isla de Cuba se abrevia los planes de estudio con el fin de que pueda hacerse la promoción de oficiales y de ahí que en la promoción de Julio Benítez aquellos alumnos que aprueben el primer curso en Julio completarán la carrera con otros dos cursos que terminarán respectivamente el 15 de noviembre y el 15 de marzo de 1896 con arreglo a coca no reducido como decía antes bueno entre ellos mientras estaba estudiando le conceden una pensión por ser hijo de meditar una pensión de unos 50 pesetas diarias por ser hijo de meditar pero a pesar de ellos sigue estudiando cuando aprueba que se han metido dentro de esas plazas sobrantes en la academia de meditar bien en el diario oficial del ministerio de guerra el 7 de marzo de 1896 se le concede a Julio Benítez la pensión por ser hijo de meditar y unos meses más tarde en el mismo diario el 23 de julio se publica la real orden por la que se le concede el empleo de segundo teniente con destino al regimiento de infantería a la ON número 21 al que se incorporó el 19 de agosto en Deida quedando de servicio ordinario pero bien en el sorteo verificado en dicho regimiento el 6 de agosto le correspondió formar parte de la octava compañía expedicionaria a Cuba por lo que el 7 de septiembre embarcará en Barcelona en el vapor Gran Antilla con rumbo a La Habana y ahí comienza su carrera militar en Cuba arriba a la isla de Cuba el día 29 y se incorpora rápidamente a las operaciones militares en la zona de Santa Cruz de los Pinos bajo las órdenes del comandante don Ramón Arana durante los años 1896 96, 97 y 98 participará en las campañas de Cuba en noviembre ingresa en el hospital Alfonso XIII a causa de unas fiebres unas fiebres que serán recurrentes y que le llevarán a que muchas veces tenga que estar hospitalizado a lo largo de su existencia tras una licencia de dos meses por enfermedad en La Habana se incorpora al batallón en la plaza de Cachacristola en las zonas de la Narderaya y el Portapache el 28 de septiembre el mojacorote desaloja a los enemigos de su posición y por estas acciones se le concederá al segundo teniente la cruz de primera clase del mérito militar con distintivo rojo en septiembre de 1897 El 26 de julio del siguiente año resultó adquirido en el frente de la calidad momento en el que se le promueve al empleo del primer tenente de infantería por antigüedad El 30 de octubre de 1998 se traslada al puerto de Jibara donde embarcará en el vapor Nuestra Señora de la Salud regresando a la península con lo cual finaliza su campaña en Cuba Como vemos aquí gracias a a esas acciones en las operaciones le conté de la cruz de primera clase de mérito militar Continuación seguirá una carrera militar en la península ya que cuando el 15 de noviembre el general en jefe le concede la cruz María Cristina por las heridas que recibió el 26 de julio en el combate contra el enemigo en Cánida pues de alguna forma también le fue gratificante de ahí que cuando llega a España a la península les embarca en Santander el 16 de noviembre y debido a su estancia en el hospital se le conceden cuatro meses de licencia que aprovecha como es lógico a recorrer a volver a su pueblo natal al burgo a estar con los suyos para recuperar su salud y estar junto a sus padres pero que pasa que terminada la licencia se incorpora de nuevo al cuerpo en Barcelona hasta finales de marzo de 1899 en que fue destinado al regimiento de Infantería Extremadura número 15 al que se incorpora en Málaga donde quedó prestando servicio marchando al destacamento cuartelado en Ronda y ya pasamos de siglo en 1900 iniciando el año de guarnición y de servicio ordinario en Málaga y debido a un oficio del gobierno militar se le conceden otros dos meses de licencia por asuntos propios y de nuevo su viaje no tiene otra finalidad que volver al burgo recurrente a su pueblo natal en 1902 permanece en su anterior situación hasta que fue destinado al segundo batallón de Infantería de Montaña al que se incorporó en Ronda si bien no pudo llevarlo a cabo por encontrarse enfermo en Málaga de nuevo no sabemos si son fiebres recurrentes que cada cierto tiempo vuelven a votar en abril el señor general superinspector le concede dos meses para la licencia Málaga y el burgo como acaba de decir y una vez finalizada se incorpora la guarnición hasta que finalmente es destinado al regimiento de Infantería Caberina en 1 de los 41 al que se incorpora en Badajoz en diciembre al año siguiente se le concede pasar a situación de reemplazo con residencia en la primera región precisamente con arreglo a la real orden circular de diciembre y en la que permaneció en igual situación en la segunda región en julio se le destinó al cuarto batallón de infantería de montaña al que se incorporó en Algeciras y que posteriormente tomará la denominación de Cajadores de Calavera número 18 y ya pasamos a 1905 en que comienza a desempañar funciones de habilitado del batallón siendo poco después ascendido capitán de infantería por antigüedad el 7 de febrero y por otra real orden del 24 de febrero fue destinado a la zona de Faen número 15 con destino a la caja de reclutas hasta que finalmente de nuevo es destinado al regimiento de infantería carrellana número 43 al que se incorporó el 25 de junio en Bilbao ahora bien el 8 de septiembre disfruta de nuevo de dos meses de licencia por asuntos propios y al encontrarse enfermo no pudo incorporarse al final de su licencia ingresando en noviembre en el hospital militar de Algeciras una vez recuperado por otra real orden del 26 de febrero le fue concedido el pase a situación de supernumerario sin sueldo en la sexta región adscrito a la subinspección de las tropas con residencia en París hasta noviembre de 1907 de nuevo en España se incorpora el regimiento de infantería médica número 14 y de nuevo pasa como enfermo al hospital militar de Madrid donde permanece hasta principios del año hasta el 2 de enero de 1908 incorporándose al regimiento de infantería del príncipe número 3 pero esta vez no viene a partir del mes de julio de 1908 disfruta de una licencia que le permite visitarse en Sebastián Gijón Madrid de nuevo en Burgo donde pasa la situación de reemplazo voluntario se le concede de nuevo seis meses de licencia por asuntos propios que disfruta viajando por Francia Bélgica y Inglaterra pero de nuevo en España el 27 del mes de agosto se le destina al batallón segundo reserva de Valencia el 9 de abril fue destinada a la caja de reclutas de Cartagena número 52 y tras otro mes de licencia por enfermedad se le destina a desempeñar el cargo de secretario del gobierno militar de Almería al que no se incorporó por haber sido destinada a la caja de reclutas de Sevilla número 18 hasta el año 1912 en que es destinado a Melilla al regimiento de Tenoñola como vemos los destinos son constantes y diferentes unidades y tras otro medio de licencia por su enfermedad en el burro regresa el 1 de junio a Melilla marcha a Melilla y ahí recibe la noticia por la real orden del 25 de junio que fue declarado apta para el ascenso al comandante de infantería el 29 de septiembre se incorpora al cuerpo y por disposición del coronel marcha a Escafar Norte donde queda servicio de campaña hasta el mes de diciembre en que tuvo que regresar a Melilla para ingresar en el hospital militar del Buen Acuerdo a los pocos meses le fue concedida real licencia para contraer matrimonio con doña María de las Nieves Fernández Aja vecina de Málaga en la calle Santa María número 13 piso segundo izquierdo María de las Nieves había nacido en Infiesto en Asturias nacida el 20 de septiembre de 1884 y el enlace matrimonial se celebró en Málaga en la parroquia de la Alameda e inscrita en el libro correspondiente en la parroquia castrense que ven ustedes aquí se supone que conoció a María de las Nieves durante su estancia en Oviedo pero no se tiene la certeza y de ahí que nos diga en la hoja parroquial de mi patrimonio que en la iglesia parroquial castrense de la ciudad de Málaga a los 19 días del mes de diciembre de 1912 yo don Juan Pérez Gallego lesbite la cura castrense desposeco palabras que presenten que hacen verdadero y legítimo matrimonio según el grito de nuestra madre de la iglesia a don Julio Benito Benito capitán de infantería de estado soltero de 34 años de edad natural del Burgo hijo legítimo de don Juan Benito de Montero y de doña Julia Benito de Riscos con doña María de las Nieves Fernández Paja soltera de 28 años de edad natural de Pilonia Oviedo pero el periodo de licencia por matrimonio en Uracuco el 26 de febrero se trasladó con su compañía al reducto de Iscafán hasta que ésta se trasladó en abril a Iscafén Sur y quedó como jefe de mil aquí tenemos los diferentes lugares donde actúa el comandante Benito con la columna volante del regimiento de Ceriñola 42 los lugares de actuación como vemos en Ray que será su último destino que será su último destino octubre a Melilla de guarnición alternando el cargo de cajero con el de responsable del almacén de cuerpo el 19 de diciembre el cinta comandante antes había sido nombrado pero no ascendido y por reales órdenes se integra en abril en el batallón segundo reserva de carbono número 20 y en julio en el batallón segundo de reserva de Antequera en 1917 se encuentra otra vez destinado en Málaga al regimiento de infantería volvón 17 designado como el director de las academias regimentales de analfabetos del cuerpo cuando el 14 de agosto por motivo de la alteración de orden público presta servicio de vigilancia y seguridad a la ciudad custodiando edificios públicos y la estación de ferrocarril hasta que el día 21 se restablece la normalidad en febrero de 1918 se incorpora al regimiento Cediñola 42 en Melilla destinado a Ralle donde quedó con su batallón de columna volante recorriendo la zona de Cantursi en Buxalás pasó de jefe de posición y línea hasta agosto en septiembre al mando de tres compañías de su batallón marchó a Senangán asumiendo el mando de la columna mixta y campamento igual cometido tuvo en el campamento de Cadur e Iscafén quedando de jefe de la columna volante y como jefe de su batallón en 1919 continúa de columna volante en las mismas posiciones Cisafén y Fasor alternando estantes en Melilla hasta que el 19 de mayo marcha a Montaerri como segundo jefe de la columna volante al mes siguiente se traslada a Siria Issa y así va recorriendo uno a uno puestos demostrando en todas las ocasiones una gran preparación como táctico gran capacidad de trabajo altas cualidades de mando y un elevado espíritu de sacrificio durante estos años intervienen numerosas acciones de guerra en la vanguardia de las columnas operantes a las órdenes del coronel José de Querme y López Vado y de ahí que toda esta actuación tenga como premio con una real orden circular del 2 de diciembre de 1920 en que le fue concedida la Cruz Segunda Clase de Mérito Militar con Distintivo Rojo en recompensa a los servicios prestados y méritos contra ellos en las operaciones realizadas en el periodo de tiempo entre el 30 de junio de 1918 y el 3 de febrero de 1919 y ya en 1921 la situación era muy similar a la del año anterior en marzo marchó al campamento de anual y mandando la vanguardia de la columna que logró la ocupación de la posición de Siri Gris donde quedó prestando servicio de campaña y posteriormente se tocado de la juventura y el 1 de junio Calla Barán y en la madrugada del 2 se inicia un vigoroso ataque a la posición de Siri Gris por el enemigo prolongándose esta durante 26 horas durante las cuales el comandante de Mérito dio pruebas dio un acertado a mando y de un elevado espíritu militar organizando y diciendo personalmente la brillante defensa que hicieron las tropas a sus órdenes y a pesar de estar herido por un rebote de una bala enemiga pues logró defender la posición a pesar de la posición fue felicitado por el general del alto jefe comisionario de España en África y el comandante general de Melilla y una vez recuperada la posición de Siri Gris volvió de nuevo a Melilla a un breve descanso con su familia la caída de Iguerive y la muerte del comandante Benítez tuvieron lugar como todos recordarán un 21 de julio de 1921 sin embargo la delicada situación en la que se dio inmensa la comandancia de Melilla durante el verano de dicho año entre todos conocidos como el desastre de Edouard dio origen al desconocimiento de su fallecimiento inicialmente se le dio por desaparecido tal y como consta en su hoja de servicio que al recoger los hechos en los que participó nuestro paisano durante dicho año indica el 10 de julio se trasladó a la posición de Iguerive en el jefe de la misma y a consecuencia del levantamiento general de las camillas de este territorio ocurrido en el mencionado mes de julio se desconocen los servicios de campaña desempeñados por este jefe en el repetido mes toda vez toda vez que se encontraba en la posición de Iguerive sin que se haya recibido hasta la fecha el diario de operaciones correspondiente ni efectuado su incorporación a banderas quedando el citado jefe en situación desconocida como desaparecido y en dicha situación terminó el año y es que desde esta situación se le concedería la baja en el ejército por real antes del 29 de julio de 1922 por haber transcurrido un año desde su desaparición en acción de guerra y solo unos años más tarde se inscribiría en su hoja de servicio la fecha de su fallecimiento real como 21 de julio de 1921 pero esta notación se realizará al registrar su acceso a teniente coronel por méritos de guerra según la real orden del 11 de febrero de 1925 sin embargo la muerte de Julio Benítez ya era un hecho ya estaba constatada y reconocida por el ejército con anterioridad apenas un mes antes de su ascenso póstumo ya se había publicado la concesión de la citada cruz la oleada de San Fernando y en el texto de la real orden ya se le citaba como fallecido y se señalaba que había muerto entre la alambrada y el parapeto de la oposición en el citado día la muerte del comandante Benítez en acción de guerra la concesión de la más alta condecoración militar española en tiempo de guerra la cruz la oleada de San Fernando y era una ocasión para que su figura pasase a formar parte de la élite simbólica militar como ya comenté antes a continuación tiene lugar una verificación de lo que había pasado precisamente en Melilla y es que las noticias de la prensa de los días o de los meses que transcurrieron del desastre del mal tampoco se hacían eco de la tragedia ni de ir bien ni de al mal debido precisamente a esa desinformación general y de ahí que fuera preciso que se encargara al general Picasso y González recién nombrado el consejero del consejo supremo de guerra y marina por otro real decreto del 4 de agosto de 1921 para instruir en Melilla una información escrita con objeto de esclarecer los antecedentes y circunstancias que concurrieron en el abandono de las posiciones del territorio de la Comandancia General de Melilla con ocasión de los sucesos del mes de julio anterior como era el repliegue de las fuerzas españolas ante la presión de las arcas la retirada de Monterrey de las tropas mandadas por el jefe comandante General Navarro y este dibujo de la posición de Igueribide del andeanual es la que viene en el expediente Picasso la labor como instructor del expediente Picasso del general malameño Juan Picasso sería reconocida por el ayuntamiento de Malaga unos meses más tarde de que esta lo entregase de que este lo entregase y entre las 10 piezas que consta dicho expediente de más de 2.143 folios más dos accesorias como ven aquí una con 82 folios referente al regimiento de infantería de Niñola y otra con 203 folios que recogían las declaraciones de los prisioneros esta pieza accesoria es el informe del regimiento de infantería de Niñola que se inicia el 4 de septiembre y finaliza el 8 de diciembre y de ahí que nos salen los supervivientes de Igueribide el teniente Luis Casado Escudero y luego pues las bajas de Igueribide el comandante Julio Benítez Benítez Capitán Federico de la Paz de Orduña Capitán Burnes el teniente Castro Sierra el teniente Rodríguez el teniente Ladán el teniente Gustavante el teniente Rodríguez el teniente Luis Osuna el Algele Villanova y 211 de tropa muertos o desaparecidos y hay la confesión de la Cruz Laureada de San Fernando y aparece con otros 18 caballeros laureados en ese momento por ese mismo papel al orden y por ese mismo año la esquela del primer aniversario del telegrama de RIF y ya llegan las noticias el 2 de febrero de 1923 se trata por primera vez en el Ayuntamiento de Málaga una moción relacionada con el comandante Benítez en esta sesión plena plenaria del cabildo el presidente comunicaba a los concejales que entre los militares que habían perecido en anual figuraba el heroico comandante Benítez hijo de esta ciudad que en la defensa de Igueriven dejó su nombre a gran altura aunque no fuera hijo pero era de la provincia la propuesta del alcalde fue aprobada por unanimidad y una semana más tarde el 9 de ese mismo mes se volvía a tratar en el Ayuntamiento Malapeno los acontecimientos de Igueriven volviendo a mencionar al héroe del burgo como jefe de la posición comunicándoles que había recibido un escrito del pintor Antonio Muñoz de Grae que ofrecía un cuadro que tenía como tema la defensa de aquella posición cuyo asunto lo constituía la faña realizada en los campos de Arriz por el bravo comandante malagueño don Juan Benítez don Julio Benítez la oferta se aceptaba por unanimidad el 27 de abril de 1923 fue presentada una moción relacionada con los defensores de Igueriven por la que se proponía en el Ayuntamiento iniciar una suscripción para recaudar fondos en prono de un monumento en su honor y que comenzara la suscripción con la aportación del Ayuntamiento de Málaga de 10.000 pesetas que para aquella época era una cantidad sustanciosa y el concejal Manuel Rivera Vera defendía que la iniciativa debía partir de Málaga porque el jefe de la posición Julio Benítez había nacido en Málaga no obstante el alcalde indicó que se debía esperar a la decisión que tomara el ejército y como consecuencia del establecimiento de la dictadura por el general primo de Rivera el 13 de septiembre se haría cargo del gobierno civil en general el general de Ligada Fisque Carlos Teva recién nombrado gobernador militar de la plaza de la provincia y es que el general de Ligada era también infante y esto la intervención militar en la política y la administración local pues tuvo sus repercusiones en el devenir del proyectado homenaje a los defensores de Iguerive de ahí que el 12 de diciembre del Ayuntamiento de Málaga volvía a tratar aspectos relacionados con el homenaje el alcalde Galo Cirachero recordaba de nuevo a los concejales presentes en el acuerdo del 12 de febrero con el que el anterior cabildo había decidido unirse al homenaje del comandante Benítez y además avanzaba por primera vez en que iba a consistir el homenaje elegirle un monumento en esta ciudad el 12 de diciembre el alcalde anunciaba en el premio que el arma de infantería había abierto una suscripción para la construcción del monumento y volvía a recordar a la ciudad que había prometido la contribución de 10.000 pesetas el 19 de abril de 1924 la comisión permanente del ayuntamiento trató asuntos relacionados con el monumento del comandante Benítez ofreciendo ofrecer esa cantidad para la estatua que había elegirse el comandante Benítez con cargo al capítulo 1 artículo 8 y capítulo 12 del presupuesto con lo cual ya se tenía destinado esa cantidad la iniciativa del monumento sin embargo fue respaldada por muchas otras entidades y localidades locales entre ellas por ejemplo la junta de abril de Melilla que eso sí contribuyó con una cantidad menor como la de mil pesetas pero también era bueno el 12 de septiembre de ese mismo año la comisión permanente del ayuntamiento aborda en su sesión el monumento al comandante Benítez solicitando la autorización para construir en la plaza su área de Figueroa el monumento homenaje a título individual indica que ha de elegirse al comandante de infantería de Julio Benítez muerto gloriosamente en África en la posición de Iguerive y cuatro días más tarde ahí se notó la influencia militar el ayuntamiento acordó con unanimidad conceder la autorización que el general Cano solicitaba y de ahí que además de esta premura por motivo de la concesión de la Cruz Laureada de San Fernando a título póstimo Julio Benítez adquiere nueva relevancia y además se señalaba que en Málaga había estado destinada algún tiempo en ella se había casado y ahí residía su viuda y su hija Julio la nueva condición de héroe reconocida oficialmente fue una de las causas que impulsó a dos miembros de las conocidas familias malagueñas como los Coppe y los Heredia a que presentaran una propuesta para dedicar una calle en la ciudad propuesta que en aquella época no llegó a buen término hasta fechas posteriores como el poder no ver el homenaje a Julio Benítez Benítez tuvo finalmente lugar el 11 de febrero de 1926 cuando con asistencia a los reyes de España del Alfonso XIII y doña Victoria Eugenia se inauguraba en la plaza Augusto Suárez de Figueroa el monumento al héroe el acto contó con la asistencia del presidente del gobierno el general Primo de Rivera el gobernador civil y militar de Málaga Enrique Cano Ortega y su emplazamiento en el centro de la plaza en esos momentos pues muy venerada sin embargo con el paso de tiempo su emplazamiento en el centro de la plaza sería motivo de nuevos cambios por cierto la plaza de Augusto Augusto Suárez de Figueroa es la actual plaza de la Marina por si no sabía a ver si lo puedo regresar la actual plaza de la Marina El acto ya digo su emplazamiento en el centro de la plaza sería motivo de nuevos cambios y el monumento era obra que eso no lo he dicho anteriormente de la escultora estudiana Julio González Pola un autor habitual de temas bélicos y épicos en la reivindicación del monumento a los héroes que deriven se buscó la actual situación en un lateral del parque malagueño casi oculto por la vegetación y a la contemplación del paseante presidido por la figura de Julio Benítez eso sí mirando al puerto donde un día aquellos soldados que supieron dar ejemplo de anhelación y sacrificio un lejano 21 de junio de 1921 con anterioridad habían embarcado camino de su glorioso destino en tierras africanas pero de la evolución y construcción del campamento Benítez hablará el doctor Pérez Lía en la siguiente sesión muchas gracias con la medida del tiempo virtual y el dominio del tiempo virtual que tiene la doctora la doctora nos ha dejado espacio y tiempo para conceder a un coloquio que a ustedes desaparece ponemos el turno de preguntas si alguien quiere intervenir bueno yo puede ver que cuando me lo he nombrado no ni alguien que murió con el comandante remite y abuelo era justo cierre cerrar y abrir el telente Castro Sierra y lo es el telente Castro por un lado y el telente Sierra por otro y este era mi acuerdo que murió por el el telente el que me dijo muchas gracias por la invitada y luego el partido muchas gracias no Julio Castro Sierra está puesto en la relación de caído Julio Castro Sierra y está el telente Sierra por un lado y el telente de Castro por otro muchas gracias según se muere en algún sitio cuando termina todo el proceso de de CIDIS en un momento determinado es propuesto a la tienda a conseguir la labor de San Fernando por la defensa de CIDIS propuesto para la la de San Fernando si pero no se la concedió pero fue propuesto y cuando ha salido de la matrimonial cuando ha dicho un vicario un vicario castrese pero no es que ella estuviera en Asturias se casara no 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 estamos aquí el vicario es el cargo lo que he comentado cuando estuvo destinado a Oviedo que posiblemente fuera cuando conociera a María de Danieles pero también hay casi siete años o así que sería un obviario ya no sabemos si a la distancia o corta distancia es una forma de recuperar la posibilidad de que en su estancia en Oviedo puesto que ya era de estudiar pues la conociera y de ahí que surgiera esa relación estuvieron viviendo en la calle Mosquera o Mosquera pero finalmente ella terminó en María y en su vida con su hija la división de María y cuando ha salido el documento del aniversario lo tuvo publicado en la lista de María de Danieles cinco años pero ese todo no puedo ponerlo porque ese todo no lo puedo ponerlo no lo puedo ponerlo además es curioso porque se podría haber puesto el cambio que van teniendo las esquelas van las esquelas en general el año 23 tiene una forma y cuando le ponen la esquela después de la laureada que se va a ponerle ya tenía que ir la un caballero laureada o tenía que ir con Romero y la ligada y va variando le consiguieron la cruz de sufrimiento por la paz sí señor en 1927 en el momento en el monumento de la paz orduña está a los pies del comandante de lentes si queríamos acotar que he tenido que pegarme a Chato porque si no no estábamos ahora por eso tampoco he podido dialogar que a mí me hubiera gustado mucho destacar el sufrimiento que pasaba en el día de hoy volverlo a recordar porque aquello debió ser impresionante vamos imaginable hoy en día que pudiera estar pero si no me regañamos por pasarme del tiempo más preguntas que no me coma nadie el sufrimiento pasaje aprovechando la posibilidad yo quería hacer un comentario que he visto ahí una imagen de Melilla que me imagino que Gonzalo habrá reconocido también maravillosa porque ahí se pueden ver los recintos de Melilla como era poco antes de la época a la que estamos escribiendo porque las primeras obras que empiezan en Melilla que recibe su modernismo como una ciudad que quise en ese en los edificios que tiene modernista ahí se puede ver como Melilla que en principio era solamente la parte de lo que se conoce como el pueblo o la ciudad vieja y va avanzando y ahí se puede ver los diferentes recintos el puente de historia y tal es una imagen magnífica muchas gracias y luego como ayer no tan quería hacer referencia a que 80 años después se produjo precisamente las promociones 30 a las que yo pertenezco y 31 a las que pertenezco Pedro y la 32 que se recortaron un año a nosotros en el caso de la 30 nos recortaron cuatro meses y salimos el 15 de marzo en mi caso exactamente 15 de marzo de 1975 con cuatro meses menos de academia la 31 salió con ocho meses menos y la 32 5 después de la 30 después de la 30 vamos a un vuelve 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 bueno perdón hay una pregunta por ahí por su vida si yo te voy a preguntar no queda muy claro así qué pasa con 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 antelites que desaparece el cuerpo o no saben dónde está lo han desaparecido o sin embargo ese telegrama o que envía alguien lo recibe o sea no me ha quedado muy claro no lo han dado a dónde están llamando al sitio listando allí cuerpo no saben a quién pertenece cada uno esa nota que él envía habla recibe no saben o no vamos a ver vamos a ver el la 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 concepción de Iguerí Bencai el 21 de julio 1921 hasta casi siete meses más tarde o ocho meses más tarde no se recupera por el ejército en la posición en ese tiempo los cuerpos permanecen a merced de la inclemencia si tienen las primeras noticias como ha señalado la profesora la regla se tiene las primeras noticias por declaraciones de supervivientes en ese expediente del definiente de Iñola se tiene las primeras noticias de lo que ha pasado en el interior de la construcción en septiembre de 1921 pero desde anual lo que se conocía esta septiembre de 1921 era lo que se conocía desde la posición de anual la posición de anual que estaba a unos kilómetros de Iguerí Bencai que se tenía contacto visual y tenía contacto telegráfico mediante heliógrafo esos telegramas que usted cita son los se saben se conocen porque se sabe la transmisión que se ha recibido en anual por eso se conocen en la historia de la campaña de las campañas de Marruecos de Servicio y Mobilitar que son cuatro tomos al dedicarlo a Neygerica a a los sucesos de 1921 transcriben las comunicaciones mantenidas entre Iguerí Ben y anual Iguerí Ben y el general Silvestre en el canal por eso se conocen los telegramas aparte de que hay testimonios de sus supervivientes del propio teniente casado que hace un gran testifical cuando le liberan en 1923 porque estaba prisionero en Asbir pues el testifical también con esos prisioneros que comentaba a los profesores que se añaden al expediente de gaso esos son testificales que van dando noticias de lo viario cuando recuperan los cuerpos cuando se recupera la posición los cuerpos están y reconocidos algunos se identifican con todos todos los cuerpos salvo el capitán de la paz orgullosa láctima que no haya podido poner la foto que hizo en la última visita que está a Melilla la profesora se preocupó como sabía que tenía que hacer y a esta conferencia se preocupó de ir al cementerio la purísima y al pabellón de héroes y sacar la fotografía de las lápidas que se te la hace referencia entonces hay un nicho en el que se recogen todos los caídos junto con Julio 20 porque no era posible identificarlo y al único que se identifica como inferteramente brutal es al capitán de artillería Federico de la Paz porque no era posible cambiar la lengua no, aunque la foto no la he puesto porque no estaba muy clara muy lícida y por eso he preferido de esa lápida pero donde viene que se ha concedido la laureada vienen los dos la laureada vienen los dos si, si, no pero no dice más preguntas yo cada vez que intervengo le quito las ganas de preguntar a alguien con respecto a la cuestión de la reducción de estudios que no lo ha señalado la profesora por razón de tiempo o por la mayoría hay que decir que la 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 promoción la segunda promoción de infantería a la que pertenece Julio 20 ciberínte ingresa como ha dicho en 1896 no en 1894 perdón en 1894 en 1895 es cuando se decreta una reducción los planes de estudio al hilo de lo que nos hicieron a nosotros 80 años después entonces la promoción más antigua que había en ese momento en la cadena infantería eran los procedentes de la cadena general militar que iban a terminar en julio de 1895 y les adelantaron prácticamente los meses a la orden salida en febrero de febrero-marzo de 1894 de 1895 les adelantaron esa salida la primera promoción la primera promoción la adelantaron unos meses y la segunda promoción que es la que pertenece a el condejo Club Beriter la adelantan el plan que ha impuesto la profesora de el primer año terminan en julio pero los siguientes el primer año en julio el segundo año en marzo y el tercero en marzo que pasa que la promoción en masa prácticamente en masa sigue haciendo en marzo pero hasta el 11 de junio se publica el acceso de otros 20 otros 20 miembros de la promoción y hasta julio no sale el acceso de julio con los cinco restantes en términos coloquiales de la academia se taparon de ser perdigones o eran perdigones y habían tenido que recuperar exámenes y por eso les dieron el empleo más tarde cuatro meses más tarde pero con la ciudad y no se deja en vista de que asusta a todo el mundo pues damos una buena sesión unirante recordar que el uno de los cadáveres devuelto durante el crimen fue el del coronel Morales Gabriel de Morales que para los que conozcan Melilla entre estas cosas tiene el nombre un aguardenamiento y era por los respetados que era por los moros este de Colombia yo solo quería felicitar a Mario por esta documentarísima conferencia y muy bien trabajada y emocionante que era Nos hemos repartido según la disponibilidad que cada uno de los centros tenía, pues esa nos iremos allí a Cortines, a la misma hora, a la ciudad del 27 de mayo. Muchas gracias. ¡Gracias!